Me voy a cuidar de estos, ¿ok? Señores, Donald Trump, un multimillonario expresidente, actual candidato republicano para estas elecciones, poniéndose un delantal y sirviendo papas fritas en un McDonald's. Suena como el comienzo de un sketch de comedia, pero mis amigos, esto pasó de verdad. Vamos a entrar en todos los detalles de esta historia loca, ¿no? Descubrir qué es lo que estaba intentando hacer Donald Trump. ¿Será que de verdad quería conectar con la gente? ¿O solo busca hacer algo de ruido en redes sociales? Te invito a que te quedes hasta el final del video, porque te traigo lujos, detalles y mucho, pero mucha comedia. Mis amigos, todo esto empezó cuando Donald Trump comenzó a decir que el Kamala Harris había mentido sobre haber trabajado en McDonald's. Así sí, tal cual, absurdo. Básicamente, él afirmó que Harris estaba inventando esta historia, ¿no? Inventando este tipo de cosas, para parecer más como que una persona común, ser del pueblo, que jamás había estado detrás de una caja registradora en su vida. Desde entonces, Donald Trump ha estado mencionando esto en casi todos sus discursos, repitiendo una y otra y otra vez que Kamala Harris mintió. Y como ya sabemos, cuando Trump se obsesiona con algo, no lo suelta. Pues bueno, él decidió llevar este tema al siguiente nivel. Ha sido un evento de campaña muy peculiar en Pensilvania. Se puso un delantal, se paró detrás del mostrador de un McDonald's. Y sorpresa, se puso a servir papas fritas y a atender a algunos clientes. ¿Qué estaba tratando de demostrar? Claramente, esto fue un movimiento publicitario. Todo con la finalidad de desviar la atención de otras cosas, ¿no? Generar un poco de ruido en redes. Pero también, mis amigos, hay una especie de mensaje detrás. Aunque es algo confuso. Ahí estaba Donald Trump, vestido con un delantal, una corbata roja, tratando de parecer como cualquier otro trabajador, ¿no? Se vio bastante incómodo, eso sí, ¿no? Como si fuese la primera vez que pisaba una cocina y un lugar público en su vida. O sea, ¿en serio alguien de verdad cree que Trump ha cocinado alguna vez? Yo creo que dudo mucho que haya hecho ni siquiera un huevo frito desde los 16 años. Durante el evento, Donald Trump sirvió papas fritas, tomó pedidos, interactuó con los clientes que estaban presentes. Lógicamente, todos sabemos que esas personas no eran clientes normales. Cada uno de ellos tuvo que pasar por ciertas medidas estrictas de seguridad para poder estar ahí, ¿no? Pero por supuesto, Donald Trump hizo parecer como si estuviera atendiendo a la gente común del día a día. Y que cada cosa que decía parecía salida de un libreto de comedia. Miren este clip. Sí, claro, Trump. Seguro que te encantan las papas fritas. Este evento fue solo una forma de hacer ruido, darle un poco de sabor a su campaña, o algo que seamos honestos. No tenía mucho sentido, al menos más allá de la provocación. Los medios comenzaron a describir este evento como una, básicamente una movida sin fondo real. La verdad es que tienen razón. No había ni un mensaje de nada. Económico, ni político, ni migratorio. Nada. Simplemente era esto. Era Trump poniéndose a hacer lo que usualmente critica. Trabajar en una cocina rápida. Ahora, muchos se preguntaron, ¿no? ¿Qué lógica tiene esto? La respuesta es que no tiene lógica. Es simplemente un espectáculo para burlarse de Kamala Harris y mantener su nombre en las noticias. Lo más curioso es que Trump no se limitó a hacer esto una vez. En varias de sus apariciones públicas se ha dedicado a repetir esta misma narrativa sobre Harris y McDonald's. Parece que esto se ha convertido en una especie de obsesión. Si recordamos, esto es muy similar a lo que pasó cuando dejaba de hablar del fraude electoral, ¿no? Es como si encontrar un tema que puede usar para llamar la atención y lo explota hasta el cansancio. Ahora, durante el evento, también le preguntaron si aceptaría los resultados de las elecciones, ¿no? O sea, dándole a entender que tal vez él pierda y, pues, ¿cómo lo tomaría, no? Su respuesta fue típica de Trump. Sí, pero solo son si son justos. Ahora, ¿qué significa esto? Básicamente, solo aceptará el resultado si gana. Eso ya lo hemos escuchado antes. De hecho, es una de sus tácticas favoritas. Sembrar dudas antes de tiempo para poder cuestionar los resultados si no le favorecen. Esto ya lo hizo. 2020. Parece estar dispuesto a hacerlo de nuevo. Donald Trump también dijo que está liderando en todas las encuestas. Pero, mis amigos, si revisamos los datos, la historia es diferente. Algunas encuestas muestran una ventaja para Harris, otras para Trump y otras muy igualadas. Así que no es tan claro como él lo pinta. Pero, como siempre, Donald Trump busca proyectar una imagen de victoria inevitable. Aquí es donde la historia se pone interesante. Donald Trump intentó mostrarse como alguien que apoya a la gente trabajadora. Pero hay un problema. Su historia no respalda esa imagen. Trump, en su vida como empresario, ha sido acusado de no pagar a contratistas. Ha sido acusado de explotar a trabajadores y de manejar negocios que han dejado a muchas personas en ruinas. Cuando fue presidente, recordemos el cierre de gobierno que dejó a miles de empleados federales sin salario. Recordemos que, hasta en una entrevista con Elon Musk, se puso a criticar a los sindicatos, afirmando que prácticamente no debería ni pagarles horas extra a los trabajadores. Así que, ¿de verdad Trump se preocupa por la gente trabajadora? Yo creo que suena una contradicción gigante. En este evento, él trató de elogiar a McDonald's, diciendo que es una gran compañía y que todo el mundo estaba muy feliz ahí. Pero creo que es difícil tomar en serio estas palabras cuando sabemos que ha usado estas tácticas de explotación en sus propias empresas. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Fue este evento una estrategia brillante o simplemente una distracción ridícula? Parecía más un intento de ser el hombre del pueblo, ¿no? Cuando en realidad solo terminó resaltando lo desconectado que está Trump de la realidad de muchas personas trabajadoras. Yo creo que hay una gran diferencia entre servir papas fritas por un día y hacerlo para pagar tus cuentas, ¿no? La pregunta para todos ustedes es la siguiente. ¿Creen que este tipo de eventos realmente ayudan a que Trump se conecte con la gente común? ¿O simplemente es una de las muchas estrategias que él tiene para llamar la atención? ¿Será que funcionará esta táctica en su campaña? Pues bueno, me gustaría saber cuál es su opinión, así que déjenmela en los comentarios. Y bueno, mis amigos, hemos llegado hasta el final, ya que están aquí, pues los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Si les gustó este video, pues denle un like, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, para que más personas puedan disfrutar un poco de estos momentos tan cómicos por parte de Donald Trump. Y quién sabe, estamos a pocos días de las elecciones, capaz nos salga con otros truquitos bajo la manga. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!